Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo cambiar la foto o imagen en el perfil de un grupo de whatsapp fácilmente, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Si formas parte de un grupo en whatsapp o eres el administrador total del tuyo propio, entonces tal vez puede que hayas pasado por algún inconveniente con la foto de perfil del grupo, donde tal vez no conozcas cómo incrustarla o cambiarla, en caso de que algún integrante haya colocado una imagen errónea o que no tenga algún tipo de relación con lo que se habla en el chat grupal. Por ello lo mejor es aprender de qué manera evitar esto y responder rápidamente cambiando la imagen que antes poseía. Para comenzar lo primero que debes hacer es ingresar a tu grupo y obviamente ser el creador o administrador de dicho espacio, si este equipo es nuevo y no tiene una imagen vas a presionar sobre el nombre y luego en el icono de los tres contactos automáticamente aparecerá en la parte inferior desde qué espacio quieres agregar la imagen, ya sea desde la galería, tomando una foto o incluso buscarla en internet. Ahora bien, si ya el grupo posee una imagen y deseas modificarla es muy fácil, tan solo dirígete a ese grupo. Abre la sección de opciones y presiona sobre la imagen, esta se ampliará y en la parte superior debes hacer clic en el icono del lápiz. Te aparecerán las opciones de agregar otra imagen, cambiándola así por una que se adecue más al grupo. En el caso de que quieras evitar que alguien más pueda cambiarla o la borre, debes revisar en la sección de ajustes del grupo. Allí tienes la opción de elegir quienes pueden editar la información, incluyendo la imagen de perfil, si todos los participantes o solo los administradores. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.